¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Paralímpicos. Me especialicé estando en Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en Deporte para Discapacidad. Tuve campeonatos mundiales, Juegos Internacionales, campeonatos mundiales por disciplina. Me dio una gran proyección el área de comunicación social, pero también otros medios como Hoy Mi Casa, la televisora, me dan este gran espacio. No me dan esta gran oportunidad de mantenerme, claro, es por si me ha mantenido en los últimos siete años en activo en diversos eventos internacionales, entre ellos Juegos Olímpicos en Brasil. Sí, por supuesto que sí, es un gran logro en mi trayectoria, la verdad es que no lo esperaba, nunca se espera un logro así. Y la verdad que estoy muy orgulloso, se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis cuñados, a mis hermanos, a mis padres, que en paz descanse. Es un logro también familiar y de ellos con mucho orgullo, por supuesto. Y también contigo, porque has seguido mi carrera, te lo agradezco muchísimo. De verdad que te estimo, te quiero muchísimo. Siempre hemos sido, perdón por decirlo de esta manera, somos hermanos, somos hermanos de progresión, somos hermanos de todo esto que hemos vivido juntos a través de los años. Tenemos que seguir apoyándonos entre nosotros. Esta federación de cronistas deportivos y de la cual tú formas parte en tu estado, tenemos que seguir impulsándonos, tenemos que seguir apoyándote a ti. Tú eres sangre nueva, vamos a llamarlo así, eres sangre nueva en la dirigencia del cronista deportivo. Y bueno, pues ahora nos toca a ti impulsarnos. Nos toca a nosotros, para ti, impulsarte. Que esta nueva sangre que viene, esta nueva generación de periodistas como tú, tenemos que impulsarnos. No veo de otra forma. Agradecido por su, por supuesto, siempre, esa apertura que has tenido con un servidor. Y siempre en Tertulia Deportiva vamos a estar dando seguimiento a la labor. Ese compañerismo es clave, que es un valor que no tiene esa conciliación en nuestra sangre, en nuestro entorno. Pero bueno, se puede hacer muchas cosas. Mauricio, felicidades y enhorabuena. Un abrazo para todos los compañeros, para la producción de Tertulia y para todos sus seguidores. Un gran abrazo y mi reconocimiento para Tertulia.